Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Vale, a lo oscuro y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se ve y pa' la calle, calle Ella quiere bailar, ella quiere bailar Y quiere fumar y se va a borrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece La y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te cojo y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te desplaza Dale la malete, que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el pete Tú tan linda con tu cuerpecito que de ti Y esa barriguita con más cuadritos que de estrés Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atencho 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 Atencho